Los dueños de comerciales que se dedican a la venta de artículos para el hogar han sido duramente golpeados por las medidas que se han tomado debido a la pandemia y se pronuncian contentos con la reapertura del comercio que les permitirá trabajar nuevamente. Ya tenemos dos semanas de estar medio trabajando así, a medio vapor, gracias a Dios que las autoridades no los han andado molestando. Les damos la gracia a ellos por comprender las necesidades que nosotros tenemos para también nuestros trabajadores, porque también nosotros debemos préstamos a microfinancieras de aquí de la ciudad que ellos no andan perdonando. Ellos de una u otra manera uno tiene que pagarle sus letras cuando es último, uno tiene que estar preparado para pagarle a esa gente y eso a uno lo preocupa bastantemente. Yo tengo préstamos en varias agencias bancarias, con Banco Atlántida, Banco Atlántida a mí no me anda molestando, pero sí las otras financieras sí tenemos que pagarles y que hasta actualmente le hemos ido cumpliendo al pie de la letra con los ahorros que hemos tenido, ¿verdad? Y pues nosotros somos una empresa que salimos a trabajar a varios departamentos y la economía de nosotros ha estado parada porque no hemos podido salir a traer dinero a esos departamentos. ¿Cómo toman ustedes la reapertura que ya el gobierno ha ordenado a partir del próximo lunes que les permitirá trabajar? Pues lo tomamos como una gran bendición, ¿verdad? Reaperturar y ojalá que a nosotros como empresarios los dejen ir a traer dinero que tenemos botado en otros departamentos. Nosotros tenemos dinero botado en el departamento de Lloro, a donde no podemos ir. Tenemos en Atlántida, para el departamento de Colón, Sico, Olancho, que nosotros solo hemos estado manteniendo con lo poquito que estamos consiguiendo aquí con los empleados que trabajan en las diferentes bananeras de aquí del sector. Eso nos ha apoyado grandemente a nosotros, ¿verdad? Porque no podemos negar de que la gente de aquí de Lanchito trabaja bastante en el rubro bananero y eso lo apoya a uno porque a esa gente le ha estado cancelando sus cuentecitas a uno y así uno ha podido ir manteniendo a sus trabajadores también. ¿Qué tal han utilizado ustedes como empresarios para poder de alguna manera amortiguar el duro golpe que ha sido para la economía estos meses sin trabajo? Mire, ahorita yo acabo de entrevistarme con la secretaria de Cámaras de Comercio y me dijo ella porque nosotros estábamos pensando en un salvoconducto, pero no departamental, sino que nosotros queremos un salvoconducto que podamos salir a otros departamentos, porque si nos dan un salvoconducto para rodear a Olanchito no lo ocupamos. Lo que ocupamos es un salvoconducto que podamos salir a trabajar a otros lados con los empleados, con los cobradores. Mi empresa tiene siete cobradores, yo necesito siete salvoconductos que puedan salir. Tenemos supervisores, choferes, que si a esa gente no se le consigue un buen papel, la empresa vuelve atrás otra vez. Nos comentaba extra micrófono que usted ha sido responsable como empresario y que ha estado apoyando a sus trabajadores durante este tiempo de la pandemia. Mira hermano, yo cuando me preguntan eso, me gusta que me lo pregunten porque yo no solo con mis trabajadores me he portado bien en esta pandemia. Yo he tenido que ver la persona que sí en verdad ha necesitado y le hemos apoyado y tengo un promedio de unos 35 empleados que a todos en este tiempo les hemos estado dando su comidita, dinero y a veces necesitan ellos para un chimbo de gas, llaman, ahí los estamos atendiendo pero hasta este momento ya eso ya está cancelado porque estamos volviendo a trabajar otra vez. Para Olanchito TV, Canal 23, con las imágenes de Renan Vázquez, Rolando Díaz Hernández. Número Díaz Hernández.